Y la administradora general del Instituto de Auxilios y Viviendas entregó útiles escolares a cientos de niños de San Cristóbal. Marixa López de Ortiz afirmó que no quiere que ningún niño se quede sin iniciar el nuevo año escolar por falta de sus herramientas para estudiar. Mi primera entrega, ya hoy en el inicio, yo paro hasta el día 20, quedando con China, abriendo por todo el país. Y qué bueno, qué bueno venir primero a San Cristóbal. Así que muchas gracias a Roma, a Dios y a los padres que están ahí atrás. Gracias por tener sus niños. La funcionaria sostuvo que la entrega inició en San Cristóbal y que seguirán llevando los útiles escolares a las zonas más empobrecidas de la República Dominicana.